Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento Al recolgar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Y aquí están mis ansias de amar De mi vida y perdonar Y aquí está mi vida y perdonar Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento Lloré en aquel momento Lloré en aquel momento Y aquí está mi vida y perdonar Y aquí está mi vida y perdonar Y aquí están mis ansias de amar Mis ansias de amar, de vivir y perdonar Como vaga la nube con su lento volar Como la basura que el suave viento puede levantar Mi vida seguía a los derroteros de un destino cruel Ya no quería escuchar la voz de aquel que me decía que creyera en ti, Señor Jesús Incluso, ¿para qué levantar mi mirada si creí que tú no me amabas? Pero un día, sentí esa fuerza que me atrajo No sé cómo fue Tuve una ansiedad por llenarme de ti El odio y la maldad que anilaban en mi ser Se fueron como un suspiro Y hoy, ha cambiado mi vida Y soy feliz Gracias por ese regalo, Padre He vuelto a vivir para amarte, oh Señor Y quiero decir con humildad Que te entrego mi vida Tómala entre tus manos Arrúchame Consola mi angustia y mis tristezas Te entrego mi ser Porque ya no quiero sufrir He recorrido tantos caminos arrastrando mi derrota Y hoy que he sabido que existes para todos Toma nuestras vidas Para que podamos elevar nuestros rostros al cielo Y todos juntos En una sola voz decir Gracias, Señor Porque me has hecho muy feliz Convierte nuestras lágrimas En perlas de dicha Dicha por amarte Por amarte, Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú el alfarero Y yo el barro Soy Modela mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perro amar En la tempestad En la tempestad ¡Suscríbete al canal! Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar Yo quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Como todo va mal Vengo ante ti Señor, con el alma destrozada, traigo roto el corazón Y no puedo con mis cargas, dame hoy la sanación, prometida en tu palabra Necesito de tu amor, me devuelva la espejanza Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Ya no sé lo que es amar Nunca me he sentido amada, siempre me he sentido sola Y por todos rechazada Pero hoy estoy aquí, ateniendo a tu llamado Dame Señor por favor, el amor que me ha faltado Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más No quiero seguirme de tu espíritu y nada más Quiero una vida nueva, quiero aprender a amar Con el amor que tú enseñas, resucítame Señor Rompe todas mis caderas, te abro mi corazón Llénalo con tus promesas Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi tristeza Adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós De tu divino rostro me alejo con pesar Permíteme que vuelva tus plantas a pesar Adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador Dulce prenda dorada de mi sincero amor A dejarte, oh María No acierta el corazón, te lo entrego, Señora Dame tu bendición Adiós, hija del Padre, Madre del Hijo Adiós, adiós Del Espíritu Santo, oh casta esposa Adiós, adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós Adiós, oh Madre mía, adiós, 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 adiós Jamás, 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 me olvides Delante de Jesús Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía, adiós, 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 adiós ¡Gracias! Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará. Él me levantará, 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 Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará. Él me levantará, 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 Él me levantará. Gracias Señor por sostenerlos, fortalecernos Señor, tú nos levantas Él me levantará, Él me levantará, en su mano me sostendrá Él me levantará, en su mano me sostendrá, así es el Señor Aleluya! Aleluya! Pobrezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión O al alma perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo Tu voz con pasión, más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, ver y hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, ver y hogar, más allá del sol Así por el mundo, yo voy caminando De pruebas rodeado, y de tentación Pero a mi lado, me va consolando, mi bendito Cristo Yo tengo un hogar, hogar, ver y hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, al día del sol, al día del sol ¡Aleluya! 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 ¡GüITE! ¡GüITE! ¡Hala! Necesitaba, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor, por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, señor, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo, es lo que pido de ti Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez